¿Qué se le ofrece? ¿Entrar? No, señora. Fíjese que no se va a poder. ¿Cómo? ¿De qué no? Ni usted ni sus hijas pueden vivir aquí. Pero, Vicente, ya habíamos quedado en algo. Pues, ¿cómo la ve que cambié de idea? Usted me llegó con puras mentiras. Ya me enteré que bien que podía irse con su hermana. Ah, pero no, porque usted lo que quiere es quitarme mi casa. Esta casa también es mía, Vicente. Y tengo todo el derecho del mundo a entrar. Ya le dije que lo siento, pero no va a poder. Ay, ¿y mis hijas? ¿Qué les hizo? ¡Regina! ¡Andrea! Sus niñas se fueron. Su cuñado se las llevó para su casa con todo y sus tiliches. Y, por favor, cualquier cosa que necesite, hable con mi abogado. Gustavo, toma. Para que no pierdas el valor ahora que tengas que enfrentar a tu mujer. Buenas tardes. ¿Quién me va a explicar qué es todo esto? Mis sobrinas se van a quedar a vivir con nosotros. ¿Qué le pasa? Está destrozando mi casa. No, 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 no. Ni se preocupe, ¿eh? Porque digamos que solamente voy a acabar con imitar. La suya se la voy a dejar intacta. Espere. Desde que la conocí me di cuenta que le gusta destrozar y arrojar cosas. Pero eso no resuelve nada, señora. No se desquite conmigo. Por favor. Ahora, si necesita desahogarse, vaya a terapia. ¿Esto? Esto es muy terapéutico. No. Y esta va por cuenta del infeliz de mi marido. No, 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 señora. No, no, no. No. ¿Qué hice? ¿Para qué abrí la boca? ¿Qué tal con ese miserable? Jugarse con mi mejor amiga el día de nuestro aniversario. Dejar a sus hijas sin un peso, sin casa, sin colegiatura. No. No, no, no. Eso mínimo se merece dos pedradas. No, no. Dos. No. Señora. Cuente hasta diez. Ya cálmese, por favor. No, me estoy calmando. Me estoy calmando. A ver, quítese. Quítese. Estoy en terapia. Quítese. Señora, ya no siga por lo que más quiera. No, hágase un lado. Entiéndame. No la puedo dejar entrar. Por eso. Por eso. No me va a dejar entrar. Quítese. No, 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 no. Quítese. Hija, antes de que digas cualquier barbaridad, te pido que entiendas que esta es una tragedia que están viviendo tu hermana y las niñas. Más que nunca nuestra familia debe mantenerse unida. Creo que fui muy clara el otro día. En mi casa no se recibe a nadie más. Te recuerdo que durante años Natalia le entregó todo su dinero a un hombre que la engañó. Y eso no es mi responsabilidad y mucho menos mi problema. Constanza, son tu familia y hay que apoyarlas. Las niñas no tienen culpa de nada. Voy a instalarlas en una recámara. No, 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 no. No se muevan. En mi casa tú no mandas, Gusito. Y menos después del desplante que me hiciste. Constancita, reconsidéralo. No puedes juzgar a estas inocentes por lo que hizo su padre. Dales asilo aunque sea por un tiempo. Me parece bien. Les voy a dar diez minutos para que se vayan de mi casa. En ese caso, si las niñas se van, mi marido y yo también nos vamos. ¿Que vamos a hacer qué? Ah, pues me hagan lo que quieran. Mejor nos sentamos y nos calmamos mientras tomamos un whisky, ¿eh? Porque sin diálogo no vamos a llegar a ningún lado. Cállate, Claudio. Ayúdame a empacar porque nos vamos inmediatamente. Es tu última palabra, Constanza. Porque si no quieres recibir a mis sobrinas, que siempre has sido como unas hijas para mí, yo también me voy de esta casa. No tienes los pantalones, Gusito. Y tú y yo todavía tenemos que arreglar cuentas porque no me tienes nada contesta. Ni tú a mí. Y no me voy a quedar tranquilo cuando veo la canallada que estás cometiendo. Te lo advierto, Gustavo. Si sales por esa puerta, no regresas. Entonces, hasta nunca, Constanza. Vámonos. ¿Qué esperas, Claudio? Vamos. ¿Ya está contenta? Acabó con todas las ventanas y mejor váyase, señora, porque ella llamé a la policía. ¿Así? Sí. ¿Sabe qué le sugiero? Llámese también a los bomberos, porque apenas estoy empezando. ¿Cómo ve? Pues, ¿por qué? ¿Qué piensa hacer o qué? ¡En este momento soy capaz de todo! Señora, ya. Va a terminar en la cárcel. Así puede ser. Pero, ¿sabe qué? Con usted no se puede llegar a ningún acuerdo. Así que, mire, me estoy poniendo a soltura para que le quede bien clara las cosas. Chole. Chole. Por favor. A ver, busca mis canales. ¡Alguien, por favor, detenga a esa mujer! A ver, no, Chente. Me decepcionó lo que hiciste. No es de hombres dejar unas inocentes en la calle. Olga, Olga, ayúdame. No. Después de como me corriste también a mí de tu casa, díjate que no, chico. Te lo mereces. Y agradece que la señora no le ha hecho nada a tu coche. ¿Cuál es? ¿Esta? ¿Esta es la de Chente? Ajá. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no! ¡Párenle, señor! ¡No! ¡No! ¡Eso es vandalismo! ¡Ah, vandalismo! ¡Vandalismo! ¡Vandalismo! A ver, dígame, ¿cómo se llama sacar a dos menores de edad a la calle? ¿Eh? ¡Eso no es vandalismo! ¡No, no! ¡No se atreva! ¡No, no! ¡Ah, no me atrevo! Entonces, salga, 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 ábrame la puerta, déjame entrar, o si no se va a tener las consecuencias. Aguánteme, avienta, avienta, avienta. ¡No, no, no! ¡No, señora, no! ¡Ah, ¿verdad? Con mi troca no se meta. ¿Por qué no salía? Ahora sí, ¿verdad? ¡No, hombre, Sagrada! ¡Es como parte de la familia! ¡Así está, de la familia! ¡No, espérame! ¡Quieta, quieta! ¡No avienten la piedra! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos, señora! Bueno, Constanza, no te quitamos más ni tu tiempo ni tu espacio. ¡Listo! ¡Vámonos! Te lo advertí, Gustavo, no hay regreso. Te dije que no pienso volver. ¡Pero qué prisa la de ustedes! ¡Ni siquiera sabemos a dónde ir! Primero busquemos a Natalia, y de ahí nos vamos todos a un hotel. ¿Samia? ¿Amiga? ¿Dónde estás? Perfecto. Allá te veo. A ver, Chente, hágase a un lado. No, no, no. ¡Señito, señito! No lo haga. Después se va a arrepentir. No, a ver, Chente, mire, esta piedra es muy pesada, ¿eh? A ver, señor, dé unos pasos atrás. Mire, que fue a agarrar tremenda piedrota. Sí, sí, tremenda piedrota, del tamaño de la rabia que siento. ¿A no me creer capaz? No, sí, 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 la creo capaz de lo que sea. Y tiene razón. ¡No, no! No. ¡Gol! ¡Señora! ¡Señora, ábrame! Dejaste tu luz en mi corazón y ya no se apaga. Tomaste las horas de mi reloj por la madrugada. Porque tú te quedaste en mi alma. Tomaste las horas de mi reloj por la madrugada. ¡Suscríbete! ¡Señora! 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 ¡Gracias!